Yo creo que todos vemos y recordamos las imágenes de Italia diciendo, por favor, no cometáis los mismos errores que nosotros. Un ejercicio de autocrítica política excepcional, en una situación excepcional como la que estamos viviendo, y es un mensaje a toda Europa. Italia reconoce que han llegado tarde. Y nosotros, sabiendo el ejemplo de Italia, porque si dijéramos que España era el primer país donde llegó el virus en Europa, podrías decir que, oye, actuaste tarde, no conocías exactamente la virulencia de esta enfermedad, pero Italia teníamos ahí al lado un ejemplo. Y es verdad que hay diferentes factores en las cifras que nos acaba de presentar Carlos. Yo, por ejemplo, no me creo la cifra de Irán, precisamente no creo que sea un ejemplo. Si esos países, desde luego, están de menos que puede ser. Ni de una buena gestión sanitaria de una crisis. Pero nuestro país, lo que dice claramente la cifra, es que no hemos hecho los deberes a tiempo en materia de prevención. No estamos haciendo los test, que es lo que ha resultado en los países, para cuando un mínimo síntoma, poder hacerse la prueba y saber si te tienes que quedar aislado en tu casa. La sociedad española está a la altura, pero nosotros ahora mismo no tenemos medios. Y vuelvo a recordar, 10% de los infectados son sanitarios en España, y eso es porque en los hospitales no les han dado recursos. Nuestros sanitarios no es que estén mal preparados, no es que no tomen las medidas que tienen que tomar para no contagiarse, es que no tienen medios, que han tenido que trabajar sin mascarillas, han tenido que trabajar sin los medios necesarios para poder salvarnos de esta situación. Y esto lo tendrá que responder algún día este gobierno.